¡Otra, cobre! ¡Ay! 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 Te lo veo en un cama de nuevo y... ¡Ven! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Una parra! ¡Una animal! ¡Aya! ¡Ay! 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 ¡Un cama de él! ¡Ay! ¡Ay! ¿No? yo le voy a suscurentar a mi mamá yo le voy a suscurentar a mi mamá papá, ven conmame, ven, coge aquí coge, mime dale un guaso oye, pero que bien le quedan allá excited vos tocame, mira un buen paso, ayúdame a dar una mejor reacción es lo mejor no quieres comer mira, calce muármame ay, ay, va Oye, está hecho una fiera caminando ya, menina. No, no, no.